Hoy, en Iris Contigo, no se puede perder la ternura de los niños. También, a José Luis le harán sudar la gota gorda. Además, la deliciosa receta del día y en la música, ¡Luis Barrasa! ¡Comenzamos! Iris González nació en Durango, México. Es madre de cuatro hijos. Después del tercero, consideró que su cuerpo no era el mismo. Y buscó por todos los medios bajar de peso. Luego de probar varios tratamientos y hacer ejercicio, finalmente encontró la fórmula exacta para hacerlo. De inmediato, puso a su esposo José Luis con este estilo de vida. Actualmente cuentan con un grupo de Facebook de más de 125.000 personas, donde los apoyan gratuitamente con testimonios, comidas y cocinan en vivo. Iris ha inspirado a muchas mujeres a aumentar su autoestima. Y actualmente está empoderando a la mujer a crear sus propios negocios tal y como ella lo está haciendo con su nueva línea de productos de belleza que se venden en Estados Unidos y México. Con ustedes, Iris González. Hola, mi gente bonita, sean todos bienvenidos. Hoy les tengo un súper programa. Llega de nuevo el guapísimo instructor físico Diego, quien nos hará sudar la gota gorda. Tenemos el segmento de niños y está aquí conmigo mi compañero de vida y mi media naranja, José Luis. ¿Cómo estás, Iris? Bienvenido. Pues un placer estar con todos ustedes. Hoy les vamos a presentar el segmento de TikTok. Es que a mí me encanta este segmento y además tenemos sorpresas. Y vamos a hablar, Iris, es verdad que a las personas se les suben los muertos. Iris ha dicho que se les han subido los muertos. ¿Qué será eso? Hoy lo vamos a aclarar. Esto y mucho más. Comenzamos. Y bueno, ya saben que siempre tratamos de traerles la mejor información y los mejores segmentos para que se entretenga. Uno que me gusta y disfruto mucho es cuando recordamos todo lo que hemos hecho esta cuarentena, cómo hemos disfrutado con nuestras familias. Por ejemplo, en nuestro caso, yo disfruto mucho ver televisión, ver películas contigo, con los niños. Es una de las cosas que más disfruto, la televisión. Ay, Iris, pero ¿por qué dices disfrutar la televisión si siempre cuando Iris pide una película en familia, se queda dormida? No, no, sí las veo, sí las veo. ¿Recuerdas cuando vimos la serie, mi serie favorita que me la aventé en dos días, Vis a Vis? Ah, Vis a Vis, no sé si no la han visto. Es una serie española espectacular. Cuando la comenzamos a ver, ¿te acuerdas, Iris? Sí. Este, empezamos el primer día, nos aventamos como ocho episodios de un trancazo. Benísima. Al siguiente día y ya quería que despertara porque quería ver la segunda y así nos fuimos, ¿no? Así nos fuimos, disfrutamos mucho. Y más recuerdas que en ese tiempo yo estaba tejiendo y disfrutaba mucho. O sea, el tiempo se me iba rapidísimo. Sí, sí, vamos a ver un pasito. Mamá, oye, te llamo para decirte que me voy a ir de vacaciones. Suerte. ¿Y cuánto tiempo vas a estar? Cuando usted quiera. Macarena Ferreiro, ¿entiende usted los delitos que se le imputan? Macarena Ferreiro, celda 234. Mamá, estoy en la cárcel. Soy inocente. Te le estoy diciendo que soy inocente. Oiga, soy inocente. Atención, registro. ¿Tú te metes, rogata? ¿Eh? ¿Qué si te metes? ¿Sabes lo que hace Zulema con las chivatas? Las mata. Mira, hija, toda la vida he intentado enseñarte a diferenciar lo que está bien de lo que está mal. A lo mejor por eso estás tú aquí. Porque no has tomado una decisión en tu vida. Ahí está. Buenísima la serie. Pero hay que decirle a la gente también. Yo la volvería a ver, ¿eh? Ay, la serie, digo, la serie uno, la dos y la tres, porque la cuatro ahora estuvo bien aburrida. Sí, estuvo aburrida. ¿Y la terminamos de ver? No, no, pero la verdad eso me entretuvo y me gustó mucho. Bueno, una de las que yo disfruté contigo, Iris, ¿cómo se llamó? La del Chapo. Ah, y el Chapo. La del Chapo. Y no precisamente por lo que se trata de drogas y eso, sino porque me transportó a México. Ah, ¿sí? Entonces, ver todas esas imágenes de México, era como que hasta el olorcito de la tierra me llegaba. Ay, Iris, yo creo que te llegaba el olorcito de las balas. Desde el dinero. Desde el dinero y las balas, puros balazos había ahí. Vamos a recordar un poquito de la serie del Chapo. Chequen ustedes. Quiero proponerles formar una federación. Trabajar todos unidos bajo un mismo mano. El tuyo. Hay un nuevo trato con el gobierno. Manejar a los narcos es una tarea compleja que requiere experiencia y dominio. ¿Quién piensa que es la persona con mayor influencia sobre el nuevo presidente? Yo siento que el próximo presidente los quiera mucho. Voy a ser conocido como el presidente que controló el narcotráfico en este país. Yo soy eterna. Esa del Chapo estuvo muy buena, Iris. Estuvo buenísima. Muy buena, muy buena. Y la verdad, lo disfrutamos en familia. Tú la recomendaste a tu hermana, ¿te acuerdas? La veíamos por teléfono, la veíamos por así. ¿En serio? Qué bárbaras. Pero bueno, ¿hay algo que tú extrañes hacer afuera de casa? Ay, sí. Sí. Yo me pongo de repente en mi teléfono a ver imágenes de antes que empezara todo esto. Y yo creo que todas nos sentimos, no soy la única, todas nos pasa y nos sentimos identificadas. Y siempre hay momentos especiales, ¿no? Que nos transportan. Y uno de esos es cuando estuvimos de visita en casa de tu mamá. Ah, en casa de mi mamá. Sí, una de las últimas veces que fuimos, ya cuando veníamos de regreso a Los Ángeles, pasamos a un lugar de juegos de niños. Y sí me acuerdo de eso. Es más, tengo esas imágenes. Ay, quiero verlas. Bueno, chequen ustedes. Cuando recordamos los momentos que vivíamos al lado de mis hijos antes de la cuarentena, Iris y yo éramos como ellos, otros dos niños más. Cada vez que visitábamos a su abuelita, mi madre Consuelo, eran momentos que no quisiéramos terminar. Luego de estar con ella, pasábamos a un lugar donde la familia se divertía en grande. Mis hijos jugaban boliche. Analia gastaba energía de esta forma. Vean ustedes. Y el Sebas ni se diga. Se alegraba cada vez que ganaba tickets para luego cambiarlos por un juguetito. Momentos imborrables. Mamá Consuelo, pronto estaremos juntos contigo. Ya verás. Ay, cómo extraño ese momento. ¿Verdad que sí? Sí, yo, pero ¿sabes qué? Yo tengo muchos nervios. Incluso yo he llegado a pensar que ya nada va a ser como antes. ¿Crees tú? Sí. Ay, sí, la verdad que hay que poner de nuestra parte, porque vas al mercado, muchas personas andan sin máscara y caminando así como si fuera muy relajado. Pero si ponemos de nuestra parte, podemos hacer el cambio, Iris. Sí, mis amigas, yo he hablado con ellas y igual, están súper nerviosas. ¿En serio? Y sí da miedo salir. Wow. Bueno, precisamente hablando de la atención y demás, hemos preparado un segmentito con este tipo de información y luego le agito un especialista que nos va a decir cómo relajarnos con remedios naturales. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a empezar con el video. Adelante. La actual pandemia del COVID-19 puede resultar estresante para la mayoría de las personas. El temor y la ansiedad con respecto a esta nueva enfermedad y lo que podría suceder puede resultar abrumador y generar emociones fuertes tanto en adultos como en niños, tales como la depresión, ansiedad y ataques de pánico. Hay recetas caseras que pueden mejorar nuestra salud mental. Hoy aprenderemos cómo mantenernos saludables y mejorar nuestra salud de una manera simple, económica y natural. Bienvenida, mi querida Clementina. Un placer. Un placer estar aquí con ustedes. Naturista de corazón y de profesión. Platícame, ¿cómo podemos, para empezar, cómo sabemos cuando tenemos un ataque de pánico o nerviosismo? ¿Cómo empieza eso? En realidad, fíjate que a veces es muy difícil de detectarlo, pero en uno de los casos es cuando a veces la persona exagera más el problema de lo que es. Porque fíjate, del sistema nervioso, del sistema nervioso se van a la depresión, a la ansiedad y a los ataques de pánico. Después de ahí, fíjate que muchas veces hasta la equisofrenia, porque todo empieza de poco a poquito y va escalando. Es una enfermedad que tenemos que tener mucho cuidado y más en estos tiempos de hoy. ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, entonces, ¿qué nos recomiendas tú que hay que hacer, mi querida Clementina? Hay cosas naturales que nos pueden ayudar. ¿Cómo? ¿Qué trajiste aquí? Mira, como ejemplo, aquí este traje, estos son, yo creo que todas las personas conocemos lo que es el siete azares. Ah, sí, famoso. ¿Y por qué son siete azares? Porque contienen siete hierbas. Así que este sería un relajante, un relajante que le va a ayudar a estar un poco más tranquilo. También aquí traemos la manzanilla, si se dan cuenta, es la manzanilla con anís. Esto ayudaría también mucho a dormir. Y fíjate que esto lo pueden usar hasta los bebés que están muy inquietos, que sufren de cólicos o que no duermen. Yo me acuerdo, yo tengo cuatro hijos, Clementina, y siempre mi mamá nos recomendó, cuando los niños no paraban de llorar, decía, ese niño tiene cólicos, dale su té de manzanilla. Exacto. Ahora entiendo. Sí, la manzanilla y el anís estrella es muy bueno para dormir. También la valeriana, pero ¿sabes qué? No la quise traer porque tiene un olor muy fuerte, dije yo. Esto me encanta. Sí, fíjate que a veces hay gente que es vegetariana y no consume suficientes aceites. Entonces, esos aceites también nos perjudican de no recibirlos en el, o sea, nos desbalancean el químico del cerebro al no recibir los aceites adecuados en nuestro cerebro. Entonces, las personas que son vegetarianas, es muy importante también que consuman el salmón o cápsulas de omega-369. Me encanta. Bueno, mi querida Clementina, pues muchísimas gracias. Hemos aprendido el día de hoy. Las personas que estamos en este momento de la pandemia, que estamos encerrados, que estamos nerviosos porque hemos perdido el trabajo. Otros, lamentablemente, han pasado por la enfermedad del COVID y el nerviosismo es tremendo. Entonces, para calmarse un poco, aquí está una forma natural de cómo usted puede relajarse un poquito más sin tener que ir al hospital, porque ahí, you never know, ¿verdad? Mi querida Clementina, pues muchísimas gracias. Te vemos nuevamente en el programa. Claro que sí. Un placer. Un placer. Si quieren más información de Clementina, el web page está apareciendo en pantalla. Y bueno, ahora vamos con Iris, que nos tiene a la doctora Gloria con información bien importante. Bienvenida, doctora. Adelante. Muchísimas gracias, Clementina y José Luis. Les agradecemos por esta valiosa información. Y miren, está con nosotros otra vez. Estoy muy contenta porque está aquí la doctora Gloria Monsalve. Nuevamente, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, eres mío. Muchas gracias, Iris. No, gracias, doctora. Y gracias por ser parte de nuestro grupo y ya estar ahí dispuesta a echarnos la mano. Sí, súper feliz con todas las historias y muy contenta para ayudarles a toda tu comunidad. Muchas gracias, doctora. Y mire, como usted se habrá dado cuenta ya, ahorita con lo del encierro, todos estamos pasando por este problema que es la ansiedad. Sí, mira, esa es otra pandemia que estamos sufriendo. La de la salud mental, la ansiedad. La gente se está preocupando mucho más, no tiene cómo trabajar, un familiar enfermo. Y los que no tenían ansiedad antes, ahora la están padeciendo más. Esa falta de sueño, preocupación excesiva, que llegan al punto de sentirse paralizados y al punto de tener ataques de pánico que se describen como dolor de pecho, temblores, sudoración. Y muchas de estas personas en la ansiedad lo que hacen es refugiarse en la comida. Claro. Y muchas veces pues llega el ataque y no nos damos cuenta lo que estamos comiendo, ¿no? Sí, porque la comida es como un, como un, algo para aquietar la mente. Y sobre todo las comidas dulces. Sentimos un poco de placer, algunas personas sienten placer cuando comen chocolates, cuando comen dulces y se refugian totalmente en esto. ¿Esto puede llevarnos a un tipo de depresión? Sí, de hecho la ansiedad está muy asociada con depresión y mucho más en esta pandemia, donde vemos que hay tanto estrés, no podemos salir, estamos preocupados por nuestras familias, no podemos hacer las mismas actividades que estábamos haciendo antes, como el ejercicio o como ir y compartir con las familias una comida. Claro. Y por ejemplo, a la hora de comer, de dar nuestra, nuestra comida, nuestro lonche, ¿nos afecta ya la ansiedad que tuvimos? Sí, debido a la ansiedad y a esa preocupación, la gente está perdiendo la conciencia de que la comida tiene que ser para nutrirnos, ¿no? La gente está tomando esto como para llenar ese vacío y calmar ese estrés emocional que estamos viviendo por esa situación. Sí, y la verdad afecta mucho, no solamente a nosotros como adultos, sino a nuestros niños también, que es donde ya nos duele mucho más, ¿no? ¿Esto tiene cura o hay algo para controlarlo? Existen, existen varios métodos para controlarlo, desde métodos que podemos hacer en casa hasta que ya si es algo más severo podemos ir con el médico y nos puede recetar ciertos medicamentos o llevarnos para terapia. Métodos que podemos hacer en casa, ser más conscientes de lo que comemos, tener claro que la comida es para alimentarnos y no para llenar ese vacío, esa preocupación emocional. Si nos sentamos a comer de una forma consciente, despacio, si destinamos la mesa solamente para comer y no estamos al frente del televisor, coma y coma con el helado, con las galletas y eso ser más consciente. Y también el ejercicio en casa, porque cuando liberamos ese endorfinas, eso va a ayudar también para calmarnos más. El buen sueño es importante. Muchas personas en este momento, porque han perdido el horario, no están durmiendo bien, no están siguiendo los horarios que tenían antes y esto es un desorden en el cuerpo. Así que esos hábitos son muy importantes para ayudar a disminuir la ansiedad. Muchas gracias doctora, porque ahora no solamente tenemos su presencia en el programa, sino también en el grupo y chicas sigan echándole ganas que la doctora está bien animada. Sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y apoyarnos todos. A seguir apoyándonos, así que chicas sigan adelante con los retos y quédense con nosotros porque ya regresamos con uno de nuestros segmentos favoritos que es el de los niños. No se vaya, que regresamos con las ocurrencias y risas en ¿Qué opinan los niños?